Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. Este martes 13 de abril inició la vacunación contra el COVID-19 en El Salvador para los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas degenerativas en medio de un gran caos e información tardía y confusa en el traslado de los salvadoreños citados a aplicarse la primera dosis de la vacuna. Inicialmente los citados solo podían ingresar al centro de vacunación en transporte autorizado por el gobierno. Todos fueron obligados a llegar a centros comerciales designados como puntos de encuentro donde hicieron largas filas por varias horas bajo el sol esperando por el transporte. Luego de que el transporte no diera abasto, las aglomeraciones y el evidente desorden en el centro de vacunación y en los puntos de encuentro fueron causa del incumplimiento del distanciamiento y otras medidas de bioseguridad. El gobierno se retractó y autorizó que las personas pudieran llegar por su propio medio lo que causó una confusión en las indicaciones que brindaban las autoridades a los beneficiados con la vacuna. El presidente Nayib Bukele no ha hecho oficial la nueva indicación y se limitó a decir en Twitter que aumentarían las unidades de transporte junto a un video del parqueo ya vacío de uno de los centros comerciales. El director ejecutivo de Human Rights Rush, José Miguel Vivanco, calificó en un hilo de tuits de miseria de gobierno luego de que el gobierno de El Salvador utilizara la cuenta de la Secretaría de Prensa para exponer el momento en el que el periodista Paolo Luers era vacunado. Vivanco agregó que según normas internacionales la vacuna debe ser sin discriminación alguna. El gobierno pretendía exponer a Luers por sus ideas contrarias a las del gobierno y que pese a ello el gobierno le aplicaba la vacuna para prevenir el COVID-19, hecho que ha sido duramente criticado en redes sociales. Mientras se realizaba la vacunación a personas mayores de 60 años en el megacentro de vacunación, el ingreso de algunos medios de comunicación y equipos periodísticos que se encontraban dando cobertura a dicha actividad fue restringido. Los periodistas fueron expulsados del lugar por órdenes del Ejecutivo. Algunos medios de comunicación y periodistas denunciaron por medio de Twitter la intimidación por parte del personal del gobierno. Asimismo, aseguraron que solo se les permitía el ingreso a medios internacionales y designados por el Ejecutivo. Yarnau Paulenas, quien es coordinador jurídico para el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, denunció que el actual director de la PNC, Mauricio Arreza Chicas, se ha negado a pagar la indemnización de los hijos y de la mamá de la agente policial asesinada, Carla Yala, y agregó que por esta razón han presentado un recurso contra esa decisión. La agente Carla Yala fue asesinada por sus mismos compañeros el pasado 29 de noviembre del año 2019 y su asesino, el ex agente policial identificado como Josué Castillo Arevalo, alias Samurai, aún sigue prófugo. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que es importante que usted acate todas las recomendaciones pertinentes. Regreso mañana para compartirles más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!